Bananas Un poco de preocupación porque el portavoz de la galería dijo que la banana es solo la idea, mientras que la obra es el certificado de autenticidad Una colaboración con la radio Aborto Que los monos me muerdan Y ahora vamos dar las buenas vindas a las reinas de esta macacada Mónica Calo y Silvia Raposo Muchas gracias, muchas gracias Bienvenidos a más un Macacos me muerdan Bienvenidos a que los monos me muerdan El programa sobre origen no de especies pero del arte Emisión por radio Aborto desde Madrid al mundo Una colaboración con las producciones de Dona Monja y las galerías de San Rafael Un local donde nos vamos escrutinar la creme de la creme de los artistas contemporáneos Es verdad Y nos dos tenemos un convidado especialísimo, ¿no es verdad, Mónica? Es verdad, para más es una categoría nueva, nunca hablamos sobre esta categoría Mas, só para traduzir Hoy tenemos un invitado muy especial Que es un artista de arte digital Pero vamos hablar en portugués porque no es un invitado Es un artista portugués Entonces hace todo el sentido hablarnos en portugués Só para dejar la información que la entrevista va a ocurrir en portugués Porque nuestro convidado es un artista nuevo en las galerías Y que tenemos todo el gusto de presentar la primera vez aquí No nuestro... ¿Falas de quién? Marcos, Marcos, hablamos de quién? Ricardo Gómez ¡Uh-huh! Bienvenido, Ricardo Obrigado Caralho, íbamos a comenzar aqui pelo inicio, ¿no es? Portanto, sabemos que desde cedo houve un interés de tu parte de la área artística Temos que perceber más o menos como é que começou ese interés ¿Tú ya tienes familia ligada a las artes? ¿No? ¿Fue algo que surgió apenas espontáneamente? No, no. Pelo menos de aquello que yo conocí, no. No había nada. Después, fue como dije un poco con vosotros, yo participei a muy nuevo, en joven, en aquellos atletas que había en la escuela, aquellas actividades que había extracurriculares, y metíme en una de artes, entre otras. En la altura, fue un poco el desarrollo de arte de pintura a óleo, cosa que yo hice un cuadro, pero nunca me activó lo suficiente. Y ya en la altura, a mi mamá me ofreció una caixilla de pastel a óleo, de Van Gogh, en la altura, una caixilla de 24, y esto fue a mis 16 años, portanto, estoy con 36, a caixilla de 20 años, parada, en una derecha, a apanhar pó. ¿Ati a un momento cierto? Hasta que un momento fui a casa de mis padres y dije, no, esta caixilla, voy a llevá-la para Lisboa, porque esto ha de tener alguna utilidad. Y comecei a intentar perceber como es que funcionaba el pastel a óleo. Yo ya tenía que tener contacto con los lápis a cera, también fue algo que no me activó, pero hay allí cualquier cosa en el pastel a óleo. No sé si es a textura, si es el deslizar en la folha, aquello me activó. Y yo comecei a hacer unas pequeñas coisinhas con aquello. ¿Asturativo, más abstrato? Era una cosa más abstrata, sin significado y sin técnica, porque eran los rabiscos que yo tenía. ¿No son, no sé. Yo no tengo técnica, como es que yo voy ahora... Pero aquello era divertido, porque yo enchía las folhas de tinta y después usaba mucho los dedos. La mezcla de óleo, al pasar el dedo, fue algo muy interesante. Pero después era aquella cuestión, si yo no tengo técnica, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces fui pegar las otras cosas que yo ya tenía en el digital, que tengo algún conocimiento, también no es un conocimiento de topo, pero sin hacer algunas coisinhas y sin mezcernos en algunas cosas. Entonces fue ahí que surgió la oportunidad y tal como yo les había descrito, que es la materia prima, yo voy a buscar el pastel o óleo y voy a experimentar otro tipo de tintas y otro tipo de materiales. Pero el pastel o óleo, yo en este momento debo tener para unas seis cajas. Y es de ellos derreter, que ellos derreten completamente. Y fue comenzar a explorar estas coisinhas, hacer estos tons, hacer estas texturas. Yo gosto particularmente como las cosas se mezclan, incluso cuando usamos los dedos, o que se llama los fumillos, o papel, yo ya usei varios materiales para intentar ver como es que ellos se mezclan con las varias formas que yo voy a hacer. Y después de comenzar a traer estas texturas para el digital, surge la arte, que ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver, que es original y es diferente. Si a gente pegar solo digital y comenzar... ¿Cómo es que tú haces esta transición? Porque cuando nos hablamos en arte digital, muchas veces las personas pensan que llega a salir en el computador y hace una cosa cualquier, y no es bien así. Muchas veces hay esbozos por atrás, algunos artistas no hacen esbozo, pronto, a papel, o que for, o en tela, mas algunos até hacen obras en tela y después pasan para el digital. Portanto, hay de todo. ¿Cómo es que tú... No tu caso, ¿cómo es que es el proceso? No, no hay un esbozo. O sea, porque como también no hay técnica, yo no intento no... ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Puedes un poco? ¿Puedes? ¿Puedes un poco? 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 ¿Puedes una técnica existente? ¿Puedes un poco? Aquela envolvencia das cores, portanto, es casi como, ok, ya cheguei a un tom que me agrada, ya cheguei a unas cores y una paleta de cores que me agrada, después es fotografado, con alta definición, es fotografado, y después, en digital, o trabajo con la imagen toda, o esbozco solo una área que me agradó particularmente. Y después ahí es todo, es lo que yo digo, yo estoy a viajar dentro de algo que yo fiz en el pastel, yo voy a viajar y voy a emergir dentro de aquello. Y después hay varias cosas, hay varias técnicas, desde espelhamiento, desde efectos de curva, de lentes y estas cosas todas, va-se construyendo allí algo. Y después, como dije con vosotros, también tengo aquella área más terapéutica, más emocional, más dedicada a las personas, y sé que las imágenes, o sea, nosotros hoy en día, en el mundo, sufremos estímulos por todo lo que hay a lado, y eso intercede en nuestras emociones, hasta en nuestra personalidad, y muchas veces no nos damos cuenta que eso está a acontecer. Las publicidades hoy en día están muy bien construidas, porque hay lá cosas, están casi sobre un véu, pero están a generar un estímulo y generan sensaciones. Y fue un poco en ese conocimiento que yo quis pegar, o sea, en la arte digital, yo voy haciendo aquella viaje y al mismo tiempo yo voy sentiendo. Y hay aquí una cosa también importante, normalmente yo pego unos pastéis cuando yo estoy a vivenciar algún proceso emocional mío, sea él positivo o no, porque a veces también hay, y hay algo de ahí, estoy hasta sentado. Y otras veces, se calhar estoy en la tristeza también y vamos a pegar unos pastéis y vamos derreter más un bocado y vamos a hacer. Entonces hay siempre allí una historia por atrás. Ella no es escrita, pero está ahí expresa. Y después, en digital, es feita también esta viaje y hay siempre, el mío sentir está siempre por atrás y allí es, es el saber parar. Ok, hay aquí cualquier cosa en esta imagen que impactó dentro de mí. Entonces, esta imagen queda casi concluida. Después puedo mover allí más un bocadillo a otro, pero el objetivo es ese, es que haya allí una historia o haya allí una información que va a impactar quien va a visualizar aquí. Es transmitir, de alguna forma. Exactamente. Usas mucho los azuis y los tons de piel, el salmón. Sim. Yo pergunto-me qué es que te encanta en particular estas cores. ¿Ten a ver con una dimensión que va a estar más de la psicología, de los estímulos? ¿O sea, si es una opción personal que gustas de estas cores? ¿Son las cores con que te identificas? Azul, rojo, vermelho más intenso, siempre fueron cores que yo preferí y que yo gusteí. ¿Mesmo en aquellos desenhos que facía o lápis o marcadores? ¿Sempre son las cores que yo voy agarrar primero? ¿Porto? ¿Hay una ligación con estas cores que tiene a ver con eso? ¿Y después va a ver a combinação, a combinação que ellas hacen? ¿Mas si hay un gusto particular de eso y cores más vivas, cores garridas? ¿Tenho una caixilla de pastel que es solo neones y metálicos? Porque la cuestión del brillo, la cuestión de la luminosidad de la cor, llama mucho la atención, y notas, impacta más, hay un impacto diferente. Y después va a emergir en esa, yo llamo una viación cuántica, casi vamos para dentro de los píxeles y vamos ver, vamos desbravar. Ahora, o pastel, da-me una materia prima que si se yo for no computador o digital buscar esa paleta de cores y intentar desenhar alguna cosa no fico igual. No es igual, es verdad. No es igual. Es verdad, no es igual, pero es interesante el hecho de haber esta transposición ¿no? Exactamente. y eso no hay y espero también en breve podremos comercializar. Estamos a trabajar Vamos a avançar porque tenemos aquí las sorpresas para breve también. Vamos hablar de eso un poquito más a frente, tenemos más unos artistas muy interesantes que vamos abordar también y esto para dejar toda la gente curiosa para lo que aquí viene que el nuevo año ha de trazer. Portanto, cosas buenas solo. Pero, y volando al teu percurso, Ricardo, como estabas a hablar, mucha gente se calhar no sabe lo que es cuando dices la palabra cuántico, las personas te conocen, entonces tú tienes un percurso que yo creo interesante que también mergulha en la arteterapia y que no es muy hablado, las personas a veces no falam o que no falam sin gran conocimiento no percebe bien lo que es y pronto. Y para desconstruir un bocadillo estos preconceitos porque yo sé que tú cuando comenzaste experimentaste con algunos de tus pacientes en la altura y yo gustaría de saber cuáles fueron los resultados en la altura y se calhar explicas un poco más que es la arteterapia para quien no está tan conectado y también a veces procura una terapia alternativa y no sabe bien donde encontrar ¿no es? A arteterapia tiene varias vertentes y puede ser feita de muchas formas y yo cuando estuve más más a fondo se calhar hablando un bocadillo antes del caos que está ahora y de la pandemia y de lo que se acartó un bocadillo antes yo trabajaba con grupos de personas y también trabajaba con crianças grupos de crianças y para una para la gente intentar ayudar al máximo posible aquella situación entonces fue un bocadillo por ahí yo comecei a ver que había un potencial en la arte tanto para extrair información como para introduzir información para dar un estímulo para la persona se motivar había crianças tristes había crianças deprimidas hoy en día ellos también pasan por una serie de cosas porque están inseridos en este calo directo o indiretamente sea porque los pais también están a pasar y es canal directo para ellos porque vivem en ese ambiente sea por otros factores externos o que ellos también vivan en un mundo de ellos más pequeñito entonces comecei a explorar un bocadillo más eso comecei a hacer algunos trabajos no tan artísticos en términos de impacto visual pero más adaptados a las necesidades de los pequeños a veces eran cosas muy simples y a veces 2 o 3 marcadores eran suficientes para la gente hacer eso o que a gente hacer un mapa definir lo que es que el mapa tiene y después ver dónde es que la criança va a interagir en aquel mapa es como si se fosse un juego es una brincadeira es una brincadeira de crianças que después tiene un potencial enorme para se hacer un trabajo bueno en aquel sentido entonces ahí comenzó a despertar ya muchas cosas y después comecei a hacer también trabajos para adultos esas imágenes que se han visto que están disponibles no no voy a decir esas imágenes porque esas fueron específicas para con propósito de ser para la galería ese estilo ese género pero de una forma dinámica o sea ellas mexen es aquel estilo pero hay un movimiento de linas y de cosas mantienen siempre el mismo padrón y el mismo estilo y yo me parecei a perceber que eso podría tener potencial para llevar estímulo a otra persona porque la psicología explica un bocadillo eso nosotros intentamos dar significado a las cosas que estamos a ver pero nosotros tenemos entre nosotros una base de datos que está un poco más en el consciente que en el consciente pero tenemos una base de datos que nos pone rótulos en las cosas todas porque ya hay un pré significado y cuando nos damos cualquier estímulo sea yo cual for va a haber cualquier cosa en nuestro cerebro va a haber los neurotransmissores van a empezar a generar substancias y muchas delas geran bienestar geran salud geran una serie de cosas hay muchos hay muchos de neurotransmissores y la arte tiene un impacto sobre eso entonces aquel estímulo empieza a dar cualquier cosa a mudar dentro dentro de la cabeza entonces comecei a mandar eso para fuera y algunas personas que yo tenía amigas y conocidas que estaban a pasar por algunos procesos y que debido al confinamiento también no podía haber una interacción personal entonces tengo que arrancar aquí una otra variante porque lo que yo hacía en términos terapéuticos en términos online no da mucho porque hay técnicas hay una serie de cosas que no da y yo comecei a pensar porque voy a arrancar para impactar a vida de estas personas o para intentar ayudar de alguna forma entonces comecei a hablar con algunas personas as personas descrivían es como si fizesse un pedido ok quieren cualquier cosa en la vida sea generar más alegria sea esto sea aquello sea otro y era ese foco que yo llevaba y hacía un trabajo de pintura y siempre con pintura de 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 pintura y después de ahí otra vez a misma extracción y era movimiento dinámico y tiene una música por atrás también tiene un conjunto de características que aquel trabajo tiene y el feedback que yo comecei a recibir era bueno a persona usaba aquello un bocadillo para meditar o para tener el suelo de pintura visualizar aquel estímulo y ficaba allí algún tiempo yo hasta definía un tiempo que la persona hace diariamente todos los días para también intentar perceber donde aquel estímulo podía llevar la persona o hasta que podía tirar de donde estaba y llevá para un sitio mejor y comecei a recibir algunos feedback interesantes y hubo un que me tocó mucho y hasta hoy y fue una señora también dedicada a terapias y fue muy gracioso porque aparentemente no tenía problema ningún no tenía situación ninguna pero costó las imágenes que yo estaba a publicar y preguntó si no podía hacer un trabajo para ella porque ella quería tenía esa curiosidad yo fiz el trabajo los pasteles hice las cosas normal hice un trabajo dinámico envié para ella con todo gusto y la fue dos días después la señora quería me ligar estaba muy eufórica y ya ya fiz algo disparate ya fiz alguna cosa ella quería me agradecer porque tenía ciertas situaciones en la vida de ella tenía un negocio y quería hacer un lanzamiento de unos productos y una serie de cosas estaba todo empurrado desde finanzas de imagens disto de aquello y de otro yo no digo que mi arte fosse mover aquello todo pero transmitir cualquier cosa el propio campo de ella y la personalidad de ella de un boom y lo desbloqueó de un día para otro y ella quería me ligar a hacer ese agradecimiento pero ya dejó ese testemunho en las redes sociales del impacto que tuvo para la vida de ella y yo ahí comecei a ver ok entonces ahora ya estoy a hacer esto y ahora quiero hacer más o sea que la arte pueda impactar más personas y que sea que pueda tener ese impacto y los feedbacks que fui recibiendo eran todos muy positivos o menos grande parte de las personas sentían más calma hasta puede ser por el simple de quedarse en aquel momento con ellas hacer aquella observación podía ser solo eso pero creo que hay más cualquier coisinha en las cores y en el movimiento que genera cualquier cosa dentro de nosotros que nos más alegres o más bien dispuestos entonces comecei a hacer estos trabajos también y en cuadros podía haber cuadros disto podía haber cuadros o el podo estar disponible para varios formatos comecei por hacer alguna roupa también para mí o mandar estampar los desenhos con algunos trabajos y yo propio me sentía diferente porque estaba un estímulo quer queramos quer no estímulo así como a gente vê no mercado hay cosas que vendem porque tengo un certo estímulo y yo comecei a hacer estas experiencias también a mi y hasta gustaba porque estos padróns que yo hago no menos en mi cabeza yo no tengo esa formación de área de estilo ni de moda más que son padróns super interesantes para estarem presentes en un vestido en roupas es verdad sí cosas interesantes ando aquí a magicar vamos ver qual es que es a porta que se abre o destino que esta arte que esta arte va a tener y va a estar siempre a evoluir es una parte de mí apesar de hacer ciertas cosas o varias cosas esta ya va conmigo porque también marcó mucho la mi vida cuando viene el confinamiento estas cosas todas toda la gente ficou afectada y esto trouxe una motivación para hacer otra cosa y normalmente es lo que dicen en el caos hay siempre cualquier cosa que va a surgir entonces a veces es necesario ver el caos para algo más interesante creo que es una cosa independientemente de lo que va a hacer este proceso este trabajo esta criatividad ya me va a acompañar para el resto para acompañar para el resto de la vida sí yo creo que también hablamos mucho en arte obviamente toda la arte es terapéutica o puede ser terapéutica que tiene esta dimensión de terapia pero ni toda la arte o ni todos los artistas pensan en esto cuando están a crear y el hecho de pensar cuando estás a crear es relativamente especial y para quien comprar una obra del Ricardo ya estoy a hacer propaganda tengo la certeza que de la arte Exactamente, pero tengo la certeza que no se irá arrepender y que va a conseguir compartir con él esta sensación de bienestar que él pretende transmitir Cada una de las tres obras tiene una historia pero es una historia que si fuera yo a contarlo a una cosa a los ojos de otra persona va a ser otra es casi de aquellos libros que tienen mil y unas historias y los ojos que a virem van a ver una cosa diferente y si viremos a una cosa a la mañana es otra portanto, tiene profundidad yo siento que hay allí una profundidad que va a llevar así como todos los artistas como a Mónica estabas a decir muchas de las veces ellos hacen esto de forma inconsciente pero está lá está lá esa substancia y creo que el impacto que la arte tiene tiene mucho a ver con la información que se consegue ir a poner y a gente ve grandes artistas y a veces yo que no soy propiamente un experto en arte hay obras de arte muy simples o que tiene un rabisco o que tiene un trazo o que tiene un puntillo pero tiene una cantidad de información brutal 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 eso es que tiene el protagonismo que tiene que tiene el reconocimiento que tiene y muchos se tornan a ser eternos porque muchos ya no están acá y las obras aún aún están vivas y están a andar por ahí en movimiento y a veces las personas van a pensar pero como es que esto dio un morro de tadeado pero de facto tiene unas características específicas vamos focar en una obra específica que yo creo que me gustaría abordar precisamente porque el título me remeteó aquí para que es a Anima Spike que solo para no decir mal prefiero leer que es para no yo costumo decir que yo falo todas las lenguas solo para hablar bien es que pronto como es decir do un jeitín y dicen todas pronto va a ser de un jeito porque yo sé que la psicología analítica de Carl Jung esta teoria no es de que adiós esto no es no es no es esta teoria si fuéramos ya va a entrar hasta en la biblia dice que todos tenemos un femenino masculino dentro de nosotros y yo no sé si este Anima Spike es el tuyo lado femenino de alguna forma o no creo que es así si si fue un nombre intuitivo no fue una cosa que yo estuve a pensar fue de un género ok yo voy a tener que dar una obra ella para mi ya tiene una historia pero falta batizarla entonces fico un bocadillo con ella y es gracioso porque de todas yo tengo las tres obras en punto más pequeñino hasta quería ver el impacto delas físico y a Anima Spike es que está en un cuadro que yo también fiz artesanal pintei y está lá es que me llama también más hay allí cualquier cosa que me llama pero sí tiene que ver con eso la cuestión de Anima y del ánimo o que tú hablaste del femenino y del masculino tiene un bocadillo para allí apesar de las cores parecerem más masculinas y hasta la propia estructura de ella porque es parece que está allí una gravata y la gravata es un símbolo más masculino exactamente y tiene una dimensión también para la letra y un poco metalizada no es que acaba por ser más masculino pero después también tiene los coros de roja es interesante es muy interesante tiene allí estas misturas todas y esta fue una de las que llevó los metálicos llevó las cores metálicas y y creo que es que es la historia que está por detrás para ti si es talizaste una historia por detrás en particular cuál es la historia si pudieras partilhar claro obviamente a historia en si o a percepción que yo tengo de la historia yo voy a guardar para mi pero puedo hablar de lo que ella me transmitió a la fuerza aquel cuadro transmitió la fuerza no sé si por aquella percepción de estar aquel aspecto de gravata porque a gravata también es muy usada hoy en día por los hombres ejecutivos y todo más porque ella tiene una correlación con las espadas es casi como antiguamente no mundo más masculino eran las espadas hoy es las gravatas es las gravatas y las personas pensan que es un acessorio de moda pero es muy fuerte muy fuerte la dimensión simbólica es fuerte entonces es casi al inicio yo valí un nombre también guerrero que veio la cuestión del guerrero porque de una fuerza aquella pintura pero después acabé por eso llamar anima y a las fases de sentido sí hasta que punto del femenino también muchas veces no viene una fuerza costuman decir por detrás de un gran hombre es una gran mujer exactamente y indo por ese camino masculino y femenino está todo interligado un no está sem el otro y existe esa junción y si no quisermos ir tanto para la parte espiritual y todo vamos para las cosas más simples no día a día masculino y femenino son dosas cosas que se complementan y para avanzar los dos tienen que estar en una cierta sintonía hay que ver un equilibrio es fundamental vamos hablar de otra obra puede ser si si se calhar voy aquí para el Earth Flame disculpa Lata yo siempre que yo as curiosas los nomes los nomes de las obras como es que surgió este nombre la misma forma que el otro ahí es obvio que hay lá cualquier cosa que parece un cavalo y parece que hasta alguien está encima de un cavalo a montar un cavalo y entonces yo tenía que llamar a cabal cualquier cosa y como hay lá los naranjas los castellos hay ahí una energía de fuego no hay la sensación de llame pero hay la sensación de fuego entonces ahí el nombre que yo le le di y ahí da una sensación de profundidad muy grande hay un cavalo y la propia simbología del cavalo en términos de arquetipos es algo muy fuerte y es curioso porque ya ahora estás a hablar explica lo que son los arquetipos para quien no está a par porque también los arquetipos de una forma más simple es como de vista de la tuya perspectiva obviamente por ejemplo para mí que teatro arquetipo es una cosa totalmente diferente de lo que es para ti para mí es un significado es algo es como si fuese una base de datos entonces un arquetipo tiene una serie de características associadas sea una imagen sea lo que for pero está carregado de características de atributos ok y cuando nos estamos expuestos a este estímulo estamos a recibir todos estos atributos inconscientemente y esto ya es estudado muchos ejecutivos en sus escritórios tienen imágenes de cavalo es verdad porque no ter este cavalo de nosso Ricardo no seu escritório yo acho que si publicitario porque no e porque no ter este cavalo porque no exatamente es un cavalo que nos permite viajar es un cavalo abstrato si no te sinto de ver es un y da nos un estímulo o sea si nos olharmos para un cavalo nos conseguimos sentir certas cosas una delas es el tamaño a imponencia es fuerza es un cavalo a andar ao nosso lado o chão estremece portanto há una fuerza de avançar muito grande e depois tem aquela parte toda da beleza da crina de tudo mais portanto um cavalo tem elegância e tem essas coisas todas aquilo é um bocadinho diferente mas não deixa de ser um cavalo continua a ter essa elegância de uma forma mais artística é um cavalo de outro planeta qualquer mas que está neste planeta exatamente pode ser comprado neste planeta e fruído neste planeta e entrou até cá muitos anos para chegar cá só chegou agora em 2021 mas ele chegou e chegou e ainda está vigoroso para andar muitos cavales está pronto para correr mundo portanto pode ser acho que nota-se perfeitamente o movimento acho que é uma obra que tem muito movimento do ponto de vista visual transmite uma sensação de muito movimento isto é muito interessante acho que é algo geral nas tuas obras sim eu pelo menos sinto isso nessa obra específica portanto há um cavalo e nota-se que há um caminho longo portanto há um caminho e ele está nessa direção a caminhar todos nós estamos nessa direção a caminhar é verdade eu próprio me surpreendo eu surpreendo com as criações que às vezes faço e às vezes faço muitas se calhar em 20 ou 30 que ponho ali de parte se calhar tem potencial ou não mas nessas 20 ou 30 há uma que toca-me de uma maneira que as outras não tocam tem lá tem lá a informação tem lá essas coisas todas e então é nessas que eu pego para gerar estímulo porque se assim para que estou em mim e estou ali focado 100% em sentir aquilo eu sei que ela vai ter algum impacto eu sei que vai ter mas parte do processo não é também criar muita coisa e às vezes só 3 ou 4 é que são aquelas que nos causam um estímulo maior e fazem mais sentido não é depois haver uma continuidade algumas ficam na gaveta também mas aquilo que vocês falavam dos esboços se calhar é muitas vezes essas que eu faço e às vezes são muito parecidas umas com as outras há ali mais uma linha mais uma coisa mas até chegar àquela que realmente teve o impacto as outras acabam por ser os esboços que eu guardo numa pasta e ok ou seja para chegar a esse cavalinho a história está contada pelas outras que derivaram portanto fazem parte fazem parte mas aquela foi a final que nasceu portanto há todo o processo de criação aquela foi a que nasceu e foi a que vingou e é a que está aí para causar impacto e ainda bem aquele cavalinho vai correr até onde quiser até eternamente precisa vamos fazer uma curta pausa apenas para nós apresentarmos os destaques da semana pelas galerias São Rafael a preservação das obras de arte na luta por uma vida expositiva venha à rúbrica esta semana temos em destaque Ours Flame e Rainbow Vortex de Ricardo Gomes o nosso convidado de hoje bem como Moonlight Sonata de Eve Badi sublime em destaque está também ressurreição de Carlos Teixeira sem título 11 de José António Faraco maravilhoso e ainda veneziano de Fabiano Caro Romano estamos de volta ao nosso Marteco do Mordo e à conversa com o nosso queridíssimo Ricardo Gomes é verdade olá de novo Ricardo olá olá retorando a conversa que está muito interessante que tinha aqui uma dúvida em relação não, uma dúvida é mais uma questão para também nos explicar e nós precisamos também colocar o teu ponto de vista em relação à questão da impressão dos textos um tipo de papel muito específico que é o Velvet o PC Velvet e eu queria-te perguntar se essa dimensão mais estátil da obra é importante para ti ou seja o que é que tu queres transmitir com essa dimensão mais estátil ou seja lembro-me que eu tive uma amiga há muitos anos que era terapêutica para ela por exemplo dar festas a uma almofada de beludo e isso para ela tinha toda uma componente terapêutica essa dimensão mais estátil para ti é importante do ponto de vista de lançar desta ligação se calhar um bocadinho mais terapêutica mais da aptoterapia explica-nos mais ou menos como é que surgiu essa opção mais neste específico que deste o exemplo a questão do PC Velvet a mesma imagem eu tinha vários exemplares também para perceber como é que ficava em cada um dos materiais e foi a textura do Velvet é uma textura é muito simples é muito subtil mas está lá e mesmo que a gente não toque e não percepciona essa textura em termos visuais ela está lá é muito elegante dá ali dá uma volvada interessante dá uma volvada interessante foi única e exclusivamente isso havia vários até papel mais grosso e de outro tipo de qualidade outro tipo de materiais mas aquele Velvet foi realmente aquela textura tão delicada foi a que me chamou mais a atenção e daí a escolha ser naquele eu também acho que as tuas obras têm uma certa delicadeza efetivamente e graciosidade e às vezes na arte digital nem sempre se encontra isto há algumas obras de arte que sim mas depois também há a opção do artista qual é que é a sua linha estética e o que é que aprecia artistas são um bocadinho mais rough vamos também dizer outros são mais delicados e acho que notas que tens uma sensibilidade muito particular na tua relação com o fruidor que embora não sabes ainda qual é o fruidor não é? mas seja quem for notas essa sensibilidade e que as obras transmitem e que lá está também a impressão potencia e por isso a escolha também desta impressão em particular só esta parte agora falaste nisso estava a lembrar do Rainbow Vortex que é outra obra também do Ricardo portanto lá está tem essa dimensão se calhar aquela dimensão um pouco mais agressiva no sentido claro de meter se calhar para se calhar para os fenómenos atmosféricos um bocadinho mais agressivos mas depois do ponto de vista das cores tem uma suavidade incrível ou seja parece que são quase de algum modo dá-lhe uma relação um bocadinho dicotómica isso é interessante é positivo normalmente estamos habituados não é que seja mais negativo quando se imagina lá estão sempre os buracos negros os furacões mas ali não é positivo levamos-nos uma viagem positiva sim é um buraco clarito é esse puxa-nos mesmo ou pelo menos a minha perceção é essa ele puxa mas está-me a puxar para algo para algo bonito por causa dessa construção mesmo de cores e essa inicialmente essa inicialmente não era para ficar assim portanto havia todas aquelas cores aquilo foi assim um extra que surgiu do nada que foi pegar naquelas cores todas e fazer-lhe aquela torção e dar-lhe aquele afunilamento e aquele nível de profundidade que naquele ou seja nós não vamos ele puxa-nos ele puxa-nos mesmo visualmente e se a gente ficar a olhar a gente vai para qualquer lado espero que ninguém fique tonto mas viajam não ficam tontos viajam é bom viajar vão fazer uma lavagem é uma máquina de lavar com arco-íris à mistura é assim qualquer coisa então a pessoa vai entra de uma certa forma e vai sair lá linda e maravilhosa com uma roupa que a gente tira da máquina mas isso é aí para as emoções as páginas foram as emoções isto é um amaciador de emoções é coisas modernas portanto estamos sempre a evoluir e o digital possibilita-nos também e também potencia isso e efetivamente principalmente depois desta pandemia que ainda não terminou ainda continua muito vigente mais do que nós precisamos deste amaciador como estávamos a dizer estamos a precisar de coisas positivas sim coisas positivas e conseguimos estarmos energeticamente equilibrados a todos os níveis emocionalmente e neste aspecto a arte é fundamental e a tua arte então já tem por detrás todo este pensamento todo este estudial que ainda potencia mais obviamente estas transformações pessoais individuais e coletivas também coletivas também sim que eu creio que serão muito boas ao longo do próximo ano tenho a certeza que passado também esta fase mais difícil tudo vai normalizar e os artistas são cá também para potenciar e ajudar a tornar tudo um pouco mais confortável e mais alegre apesar do caos acho que sempre foi assim desde o início da história estamos sempre a dizer isso e a verdade é que eu acho que o período mais criativo foi precisamente este período de confinamento para os artistas que passam todos no geral acho que houve muita gente a criar muitas coisas diferentes muitas obras novas a nascer acho que desse ponto de vista criativo os artistas têm essa coisa boa de conseguir transformar se calhar em uma coisa menos positiva é algo positivo vamos lançar-te agora um desafio está no momento do desafio que é como quem diz Silvia que é como quem diz soltem a banana ainda não vamos jogar ao fim da macacada e vamos soltar uma banana da semana passada no Tardaraba mas agora vamos lançar-te este desafio que é o seguinte se tu aceitares não forçamos ninguém a nada portanto eu faço este desafio todas as semanas a todos os artistas portanto é aqui um desafio do programa que consiste em fazermos duas perguntas portanto se tu acertares nas respostas que ótimo não é? é bom para ti para nós para o mundo para a cultura geral mas se errares tens que fazer uma obra de arte a partir de uma banana que vamos mostrar no próximo programa aqui portanto pode ser o que quiseres desenho, pintura escultura arte digital pintura musical eu acho que vou querer falhar eu acho que vou falhar o objetivo é que tem que ser a partir de uma banana em qualquer dia vamos fazer umas coisas duas bananas ok uma banana muito diferente nós temos obras a partir do mesmo tema coisas absolutamente extraordinárias com uma criatividade incrível e até muito curiosas não é? caso porventura não acertar uma coisa que nós tentamos sempre que o convidado não acerte não acertamos nada se eu acertar eu posso fazer ao mesmo trabalho? claro que sim pode é que agora agora fiquei com um certo bichinho de pegar numa banana e perceber o que é que consigo artisticamente fazer com ela muito obrigada por acertar o desafio vamos jogar então o fim da macacada como um macaco gosta de banana eu gosto de ti queres começar tu? não é o seu? como é que quiser? posso começar posso começar então primeira pergunta vamos a isto Rafael na famosa pintura Madonna Sistina retratou a figura de São Sisto com um dedo a mais pintado isto deveu-se a opção 1 ao facto de que São Sisto possuía polidatília uma anomalia genética que levou à alteração quantitativa normal nos dedos das mãos o que lhe dava uma habilidade e destreza incomparáveis qualidades que Rafael quis destacar opção 2 ao facto de São Sisto ter sido o primeiro a estipular que durante a consagração religiosa ninguém além dos ministros do culto poderia tocar no cálice sagrado por esse sentido o vovô Rafael retratou-o com um dedo a mais representando a mão divina opção 3 isto derivado à crença renascentista de que as pessoas que tinham seis dedos possuíam um sexto sentido opção 4 um erro durante a criação da obra que Rafael fez ele não conseguiu apagar o defeito na pintura e corrigiu ou acrescentar um dedo qual é que será a resposta certa? qual é o teu palpite? aquele tenho errado não me parece vou já descartar essa ok não há o 50-50 não há ajuda do público posso dizer que só uma está certa exato eu vou escolher a primeira a primeira que ele possuía poligalotília então é a segunda a segunda foi o primeiro relativamente à conseqüência religiosa portanto ele foi o primeiro que se apresentava é a última resposta é isso? tens a certeza? não tenho a certeza mas é essa que eu quero bloquear é essa? será? está bloqueada está bloqueada não está errada está errada não é verdade a resposta certa é que de facto existia essa crença renascentista de que as pessoas tinham seis dedos perdão tinham um sexto sentido mais apurado por assim dizer por isso há mais do que não é só esta obra dele há várias obras que de facto retratam várias figuras com seis dedos precisamente por cá do sexto sentido eu também não diria sou sincera porque todas as outras faziam mais sentido do que esta estou cada vez mais próximo do trabalho do Pobanana já temos a banana já temos a banana mas pronto agora vamos tentar aqui isto é a pergunta da redenção exatamente agora é a pergunta da redenção então vamos vamos aqui então a a a obra Pietá de Michelangelo opção 1 foi a única obra assinada por Michelangelo tendo sido inicialmente atribuída a outra artista a outra artista perdão uma vez que duvidavam da sua autoria devido à sua precocidade opção 2 foi uma das obras atribuídas a Michelangelo nunca tendo sido assinada uma vez que o artista nunca assinava os seus trabalhos porque parecia um gesto arrogante e pertencioso e todos os reconheciam as suas obras apenas ao vê-los opção 3 foi esculpida num bloco de mármore de uma pedreira de Carrara que o próprio artista transportou por ser extraordinariamente exigente com a matéria-prima o artista levou 12 meses para escolher a peça que mais lhe agradava e transportá-la para Roma ou então opção 4 portanto retratava Cristo com um dente a mais porque de acordo com o simbolismo religioso da época o quinto incisivo foi definido como o dente do pecado referindo-se à criança popular de que Jesus teria casado com Maria Magdalena e tido os filhos esta é difícil 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 eu posso repetir se quiser eu acho que o que me fez mais sentido foi a última opção a última opção portanto seria o que retrataria o dente do pecado devido a essa criança popular é a tua última a tua última resposta será será não será será não será não será não é não é não é é verdade não é mas não está totalmente é verdade a resposta a resposta correta nós vamos passar por todas porque acho que estas merecem sim merecem uma explicação merecem uma explicação para quem está aqui a ouvir a resposta correta era a primeira portanto ele foi a única obra assinada pelo artista ele não assinava nenhuma obra porque achava que era algo arrogante e pertence mas como esta obra foi atribuída na altura a um outro artista ele não basicamente num ataque de raiva escondeu-se à noite na igreja e assinou a obra às contíteis é a única obra assinada pelo Miguel só a dizer só a dizer que portanto esta terceira opção de que ele tinha esculpido portanto a obra num bloco de mármore que ele próprio foi buscar à pedreira é verdade mas ele levou nove meses a fazê-lo a escolher portanto o bloco certo e não doce mas ainda foi algum tempo ele era de facto minucioso e bastante e percebe-se porquê calma percebe-se porquê claro que sim e a última portanto que a última portanto de facto ele retratou Cristo com um dente a mais mas porque havia de facto a crença portanto naquela altura de que portanto era um sinal de que Cristo com a sua morte com a sua morte levava todos os pecados representava o pecado mas era porque Cristo ao morrer portanto os pecados todos do mundo consigo é verdade há sempre aqui sempre uma coisa que tem verdade em todas as há sempre uma verdade mas são meias verdades mas verdade verdade é só uma e agora sim podemos dizer soltem a banana vamos revelar-vos a banana do desafio da semana passada pelo nosso Farako e cá está ela muito obrigada Farako olha já temos a banana o mais importante há que dizer portanto temos este desafio na próxima semana vamos mostrar é verdade estou colhosa esta banana já vai aparecer aqui uma banana sistémica uma coisa assim qual é o meu prazo qual é o meu prazo qual é o meu prazo uma semana uma semana esse é o desafio é pretende ser numa semana não é fácil não é fácil a nossa luna as obras dela demoram tanto tempo a ser feitas porque também são geniais obviamente e ela é muito minuciosa e fez-nos um presépio com bananas que eu achei super origina é verdade portanto a criatividade vale tudo vale tudo mas arrancar tem que ter a banana o elemento fundamental e a partir daí a criatividade exatamente cada um pode ser criativo à vontade muito obrigada obrigado a vocês também foi muito interessante para nós certamente foi muito interessante para quem nos está a ouvir e a ver não só porque ficaram a conhecer que ainda não te conheciam e muito a mais há para descobrir claro que sim podem ver já agora para passar a publicidade www.galerias.rafael.com onde podem descobrir as obras fabulosas do Ricardo vão ver não hesitem é verdade e voltamos portanto no próximo programa também com outros convidados especialíssimos sempre especial sempre o melhor dos artistas contemporâneos voltamos na próxima semana só vou dizer que volvemos na próxima semana com outro invitado muito especial beijos obrigado Ricardo beijos até para a semana beijos beijos